Vamos a ver si intentamos hablar con el Presidente de la Asamblea, el señor César, que está en un plato, que estamos con toda la prensa, recorriendo lo que está en la actividad, las palabras del presidente. Presidente, les saluda recorriendo los cantones. Este aniversario de la provincia, 160 años. Es un gusto estar en nuestra hermosa provincia ahora, con los próximos años de provincialización, creo que es importante venirles mucho a homenaje a esta hermosa provincia, que tiene esa característica, es ser una provincia productiva, que apoya al país desde los sectores de la producción. Así que, bueno, es fundamental y esperemos que esto permita y ayude a que Los Ríos siga siendo lo importante que es para la economía del pueblo. Nuevo gobernador de Los Ríos. Sí, felicito al nuevo gobernador, creo que los sitios se cumplen en la vida, el gobierno de Salidas ha tenido un gran trabajo también en la provincia de Los Ríos. Bueno, esperemos que guste la nueva designación y pueda tener los éxitos deseados que siempre sirvan para el sanamiento de la provincia de Los Ríos. Viva Los Ríos. Viva Los Ríos. Gracias. En la palabra del señor presidente de la Asamblea de la Unión, se está en tardos para recorriendo los cantones aquí, en este hermoso sector como este. Vamos a ver, gracias a Solubles, 70 años, con su producto Don Campeo y Campeo. Mañana en Quevedo, 4 de la tarde, confirmado. Gracias.